A ver, Jaime, estás hablando de mandar al presidente de México. Jenny, es nuestro primer paso hacia los pinos. Los casi ya hay que matarlos como cucarachas, papá. Pláquate, cabrón, ¿sí? No te equivoques. Somos socios, socios. Yo no soy tu pi... que le puede estar diciendo lo que se te hinchan los huevos, ¿sí? Así que vamos bajándole de huevos a los dos. A ver, yo espero tu llamada para que me digas dónde y cuándo vas a poner el maíz. Dale. Yo no entiendo. ¿Tú por qué no denuncias a ese tipo, mamá? Ese tipo le puede estar haciendo lo mismo a cualquier mujer en este momento, sin su consentimiento. Creo que lo mejor es no manejar esto con las autoridades. ¿Tú nos quieres juntar a ella y a mí? No, no. ¿Y a ti no te da miedo que yo vaya a meterle dos tiros y después la viente del puente de Santa Fe? Es justamente lo contrario. Quiero poner a prueba su madurez o su amor por mí. Tengo muchas ganas de seguir viéndote. ¿Y estas mujeres qué están haciendo aquí? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Lo que saben hacer muy bien. Dar cariño. Pero no me ha dado detalles de dónde ni cómo. Y en cuanto él tenga avance, yo lo voy a hacer rodar. ¿No lo estás subestimando? Va a empezar a tratar de seducirte. Si es que ya no lo hizo. ¿Y no me estás subestimando tú a mí? Oye, mira, acá lo grave. Es que está clavado con ojera. Exacto. He ahí el peligro. Y a lo mejor, he ahí tu misión. Bajarse la ojera. Podemos irnos cuando quieran. ¿Me ayudas? Sí. Oye, mi papá no ha parecido. Qué raro. Pues la monita no lo debió haber soltado. Todo lo contrario, él me soltó a mí. Así que aquí estoy. Tieta. 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 No respires. ¿Qué haces con el gringo? ¿Qué le dijiste? Nada, 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 yo no le dije nada. No, 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 no le dije nada. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste? Te voy a sacar de aquí. Te vas conmigo, nos vamos de aquí. No, no. ¿Tú estás loco? No, no, no. Yo no, yo no, yo no, yo no voy a poder, yo no voy a poder ir contigo. No, no, yo no voy a poder, eso es una locura. Entiéndeme, entiéndeme, por favor, yo no te puedo corresponder como tú quieres. No, no puedo entre tú y yo, no hay nada. Sí, pero antes cuando estabas con los cabajitos en Honduras, si me pedías que te ayudara, ¿verdad? Eras como todas las mujeres, una interesada. Yo no voy a responder eso, ¿no? ¿Qué? ¿Ya me delataste con el tipo ese? ¿No crees que no lo sigue? ¿Que es un comisionado gringo? ¿De la vida crees que no lo sigue? ¿Lo sigue por Valdés? ¿Qué le dijiste? No, yo no le he dicho nada. No, no le he dicho nada, pero, pero yo sí le puedo decir que tú estás aquí, que tú estás aquí amenazándome, eso sí se lo puedo decir. ¿Sí? ¿Eso es lo que quieres hacer? No, no. ¿Eso es lo que quieres hacer? No, 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 yo le juré, yo le juré a Valdés. Le juré a ti que no iba a decir nada, que no iba a hablar de la revolución, que no iba a decir nada de ustedes, pero, por favor, por favor, te pido, no me acorrales, te lo pido, te pido. Siempre podía haber algo entre nosotros, Rita. Lo de nosotros fue muy fuerte, muy hermoso, por favor. Por favor. No, 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 entiéndeme, entiéndeme una cosa, por favor, entre tú y yo no hay nada. Tú me ayudaste cuando yo estaba destruido porque había perdido a mi hijo. Yo te lo agradezco, pero entiende que entre tú y yo no hay nada, no hay nada, no puede haber nada, por favor, vete de aquí, vete de aquí, me vas a buscar un problema con la señora. Ok, ok, está bien. No quiero que pienses que te voy a hacer daño, las cosas no van por ahí. Pero... Pero Rita, ten cuidado con lo que haces. Sabes que soy muy violento, lo sabes. Sí, sí. No sabes, ¿verdad? Vamos a seguir yéndose. ¿Sí? Excelente, excelente. A ver, a ver, a ver. Muy buen personal. Cancún ofrece de todo, patrón. Excelente. ¿Y qué? ¿Y de aquí ya la revisaron? Señor Sanita, sin sorpresita. Eso. Patrón, puede tomar agua de aquí. Muy bien, mis bebés, criaturas. Les tengo una sorpresa. ¿Saben qué tengo? Les tengo periquito. Para que le pongan bien juguetonas y bien generosas. Pero primero un traguito. Sigan, por favor. Sigan, sigan. Ah. 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 ¿Perdón? ¿Por? Perdón. Perdón. ¿Tú crees que yo me voy a quedar aquí esperando a que te incluyan en las fiestas a ver si no te dan celos? Ni madre que fuera. Qué poca madre. Oye, ¿no crees que nos convendría ya no aceptar pagos en efectivo? Nos meten problemas con los bancos y a lo mejor con la ley. Oye, tengo este cabrón que nos van a dar importadas partes. ¿Quiere más carnita para su plato? Le voy a dar más fotos. ¿Qué ching? Tú juegas con tu computadora mientras yo me la paso haciendo cuentas. Papi, no estoy jugando. Estoy velando para los dos. De verdad es que eres bueno para eso. Oye, deberías de hacerme unas fotos donde me viera 20 años más joven. Papi, ¿de qué hablas? De photoshop es para corregir errores. Y tú estás perfecto, papi. Ay, eres un lindo. Me gusta que nos cuides. Y sobre todo, del horroroso colombiano. Mejor tenerlo tranquilo. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Sí. Irnos de viaje. Alejarnos de las amenazas de esos colombianos. ¿Qué tal? Las Baleares. O Cerveña en el verano. Fabuloso. Me encanta, me encanta. Y quién sabe, hay chances hasta casarnos. ¿Cómo ves? Oye, Greñudo. Como que mucho misterio con tu jeva esa, ¿no? Con la garil. Yo que tú me la llevaba más depacito, homie. Haces paseo, güey. Nada más estoy buscando más fotos de ella. Con gente, con otros lugares, pero no hay nada. ¿Y no te parece sospechoso? Güey, si cada vez que una vieja me tirara el pedo, me pongo un baño, pues no me acuerdo nunca. ¿A poco a ti la vieja te tira en el pedo, Greñudo? Pedo. Bueno, ¿tú qué pretendes? ¿Te quieres ir a la verga? Porque si sabías que si a mí se me da la gana, no vuelves a trabajar en todo el estado, ni en la más pin... o silga limpiando baños. ¿Sí sabías, no? Bueno, ya, está bien. No tienes por qué hablarme así. A ver, yo te hablo como se me pega la gana. Jaime. ¿Por qué no estás en la habitación? ¿Y qué car... hace Dani aquí trabajando tan tarde? Ya, déjalo descansar. Dani, nosotros no tenemos horario de trabajo. Estamos arreglando unas cosas de la agenda. Nada más. Pero bueno, ya, ahora sí, a descansar. Dani, voy. Buenas noches. ¿Por qué traes esa cara, Dani? Se acabó el horario de trabajo. ¿No sabes lo mucho que te extraña Panchito y yo? Eres un gato. Neni. De verdad que no me gusta que le pongas nombre a esas cosas. A ver, sí, 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 a ver si digamos que sí, que lo entiendo todo perfectamente. Pero solo quiero saber una cosa. ¿Te gusta la vieja? No, pero así de gustarme, o sea... O sea, esa huevo que te gusta. Ya no seas p... Mira, Amado, ¿hasta dónde piensas llegar con todo esto? O sea, ¿hasta dónde piensas llegar con ella? O sea, voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Pero recuerda que no soy yo, es un agente, ¿me entiendes? Ay, ¿qué mamá suena eso el superagente Amado Leal? Pues mira, yo te voy a decir a ti una cosa. Ese agente tiene dueña. ¿Y quién es la dueña? Yo. Bueno, y eso no cabe duda. No, mira, a mí esa vieja honestamente me vale ver... Lo que no me vale ver... es que ella se tenga que comer una rebonada en mi pastelote. Órale. O sea, ¿soy tu pastelote y yo? ¿Y qué crees? Tengo hambre. Y yo ahora te voy a hacer comerme este pastelote. ¿Cómo la de mi? ¿Te gusta? A mí todo lo que tenga buena chicha, buena nalga, me gusta. Digo, porque a mí no me importaría. Si quieres hacer algo con ella, es más, hasta me excitaría ver eso. ¿Es en serio, pechurro? ¿Por qué me estás calentando, eh? Yo no hago bromas con lo que me excita, eh. Ojeda. Ay... Ven por ella. ¿Te gusta? Ay, sí. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, sí, mamá. Ay... ¿Qué es eso, tránsula? Ay... Ay... ¿Por qué me dices así? Ay... 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 Ya cayó, ya cayó. Ay, Nachi. Ay, no más. Vamos acá. Vamos a cenar, bueno, que amete. ¿Qué le hiciste? Déjalo. 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 ¿Qué le hiciste? No, no, no. ¿Qué le hicimos, los dos? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡No tiene pulso! ¡No tiene pulso! A ver, mogo-mogo, dame una senta. Hola, mi amor. ¿Buscabas algo en especial? Tú tienes palanca al piso, así que sacate de leche. Te rompo tu madre, cabrón. De lo que te pierde. Dale. Un gringo a Martini, por favor. Un gringo a Martini, por favor. ¿Dónde eres? De aquí. Estás mentirosa. Los españoles nunca piden las cosas, por favor. Ya hablan un inglés de la ching... Sí, la mayoría. ¿De qué parte de España eres, coño? No te he dicho que sea de España, coño. Ah, ¿sabes qué me da la madre? Yo soy de aquí. Estoy chupando absenta. Ya, moco, moco. Ya, moco, moco. Ya, moco, moco. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.